Hola amigos, buenas noches, muy buenas noches Ya vamos a subir Puerto San Luis Ahorita estamos por llegar aquí a Corrales Empezamos a trepar Son las... exactamente siete y media Siete y media, ya llevo doce horas y media manejando Desde San Luis, Colorado, Nayarit, hasta acá Doce horas y media manejando a ochenta y siete, a noventa, ochenta y siete, ochenta y ocho y noventa Venimos pesadones, traemos piramato Y vamos para los veintes de Juanitos Ufff Viva Dos 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 Sus Dos 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 ¡Suscríbete! Bueno, aquí es los torrales, la fitosanitaria y ya vamos a empezar a trepar. ¡Suscríbete! Aquí es donde empieza la trepada, al puerto San Luis. Ahí vamos bajando cambios, retrocesos, más retrocesos, más retrocesos. ¡Ah, mira, el helado! ¡Vacamos otro! ¡Ah, no hay papá! Y ya, hay papá. ¡Eh! ¡E breast blood. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchos me preguntan ¿Para qué sirven los códigos? Los códigos se pueden poner para que el que venga en curva de frente vea que uno viene subiendo Ya ven como refleja el que viene bajando va a ver los destellos Yo no los traigo de fanfarrón como otros compas que los traen fijos Es el sonido de mi grupo Ya ves que creo que es la alarma de algo, no que me está prendiendo algo pero no es el el sonido de mi grupo El sonido de la zona El sonido de la zona Debe circumcisa El sonido de la zona No El sonido de la zona El sonido de la zona la zona El 2 Para eso son los códigos Para alertar 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 Para alertar